Así llegué yo a la vida, crecí junto a mis hermanos y un día como cualquiera dije, viejito, me va mucho La primera y única vez que le he dicho a mi padre Bueno, ya me voy de la casa, ya crecí, ya todo, ya estuvo bien Muchas gracias por todo, maravilloso pero ya tomé la decisión de independizarme Recuerdo que mi hijo me dijo cuando quieras las puertas de la casa están abiertas y ahí están pero ya tocaba irse La canción está signada por la naturaleza migrante que tiene el ser humano Mucha gente en el mundo, tenemos siempre a alguien que se ha ido De idas y vueltas, claro, que hemos sabido y esa canción que da nombre al disco tiene ese sello de ese disco creo que apenas un par de canciones no hablan de eso todas las demás de alguna manera hablan de Adiós y bienvenidas Todo, 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 todo